Muy bien, estamos de retorno con el programa. Gracias siempre por acompañarnos. Tenemos varios temas para conversar, temas importantes, temas que se desarrollan en nuestra sociedad, que involucran a jóvenes. Hace instantes hablábamos de lo ocurrido en Santa Cruz. Vamos a estar con algunos comentarios también a propósito de ello. Y la forma en la que usted puede participar del programa es a través también de las redes sociales. No puede ir escribiendo, dejando sus comentarios. Para nosotros es un gusto, obviamente, estar en contacto y vamos a ir respondiendo también a sus inquietudes. Tenemos entrevista en el programa. Está con nosotros la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, aquí en los estudios. Es un gusto, la verdad, que nos acompaña. Y bienvenida, viceministra. Bueno, muchísimas gracias, realmente. Encantada de estar acá en tu programa. Muchísimas gracias. Permítame saludar a Manfred López, representante del Comité de Ética del Consejo Plurinacional de la Juventud. Vamos a hablar del escenario también y de la acción que tienen, las actitudes y todo lo que se está llevando a cabo precisamente con los jóvenes en el país. Bienvenido, Manfred. Un gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos prestos y al servicio. Quiero comenzar la entrevista a propósito de esta cumbre y de todo el empoderamiento que se está buscando en el sector de los jóvenes. Pero antes, hago un paréntesis cortito. Y esto porque la viceministra de Igualdad de Oportunidades es de Santa Cruz. Veíamos hace instantes, viceministra, precisamente lo ocurrido después de una marcha de universitarios que ha terminado prácticamente en ese tipo de actos vandálicos. Sí, realmente nosotros la posición que tenemos como Ministerio de Justicia y en mi condición de viceministra y también por lo que estamos trabajando con todas las poblaciones, también con los sectores de juventudes, con las personas con discapacidad, con las mujeres, adultos mayores y nuestros niños, nosotros repudiamos todo tipo de violencia. Realmente no puedo comprender cómo unos jóvenes de la universidad, dirigentes de la Federación Universitaria Boliviana, de la FUL, puedan incitar a este tipo de violencia y pueden incitar a más jóvenes. Claro, ahora salen a los medios a decir que ellos no generaron este tipo, más bien que entraron en las plataformas, entraron otros grupos de personas, cuando tienen videos donde los mismos dirigentes han promocionado esto. Ahora, impulsar, se han visto jóvenes de primer y segundo año justamente participando de esta marcha y no solamente participando porque si te das cuenta, muchos jóvenes realmente no entendemos el tema de la dictadura, no entendemos realmente por qué estamos marchando, si tal vez hay intereses por atrás de la universidad. Entonces, lo único que yo pido como viceministra de Igualdad de Oportunidad es que no utilicen a los jóvenes para estos actos realmente repudiantes porque genera, no solamente, yo estoy segura que los padres de estos jóvenes, porque se ven los rostros en los medios de comunicación, los padres deben estar muy emocionados o muy tristes realmente de ver a sus hijos en estas escenas, de ver a sus hijos que el sector, porque viene a ser un sector universitario y de algunos jóvenes que puedan estar en este tema. Imagínate tu hermano, tu sobrino, que esté en estos temas, pero ahora obviamente el dirigente sale con otra postura. Pero lo de fondo es que ya está, ya generaste una violencia, ya generaste un acto en las calles, y ya incitaste a ejercer ese tipo, porque al margen que des una declaración después no puedes comprender, o sea, muchos jóvenes ahora están comentando en las redes sociales de que no puedes entender cómo ahora sales con otro discurso, ¿no? Si ahora no son las plataformas, porque ellos dicen que son las plataformas las que incendiaron, pero ellos no incendiaron el órgano electoral, el Tribunal Electoral Departamental, pero sí estuvieron e incitaron, fueron los primeros, ¿no? Entonces yo creo que la visión de la juventud en todo ámbito no es generar estas reacciones. La juventud está para asumir un compromiso en la universidad, que es la alma mater, la universidad autónoma Gabriel René Moreno, que respeto muchísimo, que es la universidad que me ha formado, con principios y con valores, pero que no puedo, o sea, como dirigente joven, como líder joven dentro de una universidad, no puedo utilizar a estos, a muchos jóvenes que me siguen para repudiar estas cosas, o sea, yo los rechazo, la verdad. Corresponde a una investigación, en este caso como que ya lo dijeron también, ¿no? Sí, de hecho el Ministerio de Gobierno, que ya está en la Ciudad de Santa Cruz, el Ministro Carlos Romero, el Viceministro, están en estos momentos, en la Ciudad de Santa Cruz, bien investigando, ¿no? Porque también hay que investigar, evidentemente, qué personas fueron las que entraron a las instituciones y generaron estas reacciones, el hecho de que generes a la oficina, destruyas las cosas, quemes incendios, juegos, y bueno, esperemos que hasta el día de mañana ya se tenga a los autores de este hecho. Viceministra, a propósito de los jóvenes, a propósito de lo que usted iba señalando, ¿no? Y decía, en realidad, ¿qué es lo que se busca en el Estado? Porque paralelo a aquello que hemos visto hoy en Santa Cruz, la pasada jornada y durante los últimos días hemos visto otro tipo de actitudes buscando lo que decía, ¿no? Fortalecer ese empoderamiento de los mismos jóvenes en el Estado. Han estado con talleres, han estado trabajando con diferentes sectores. Sí, bueno, nosotros justamente el fin de semana, Ministerio de Justicia, nuestro ministro, el doctor Estorarse, del Ministerio de Justicia, está apoyando al Consejo Plurinacional de la Juventud, al Sistema Plurinacional de la Juventud, porque esto se constituye en el marco de una ley, la ley nacional, la ley 342, que fue promulgada el 5 de febrero de 2013, y para que sea promulgada, porque tiene unos antecedentes de esta ley, que es muy importante que la pueda conocer la población boliviana, y también, bueno, otros países que nos están viendo, para que se impulsa esta ley de la juventud. Se ha trabajado casi 10 años, y el único que realmente ha tomado o ha escuchado a los jóvenes ha sido el presidente Evo Morales, empezando desde la constitución política del Estado, que ha incorporado la participación de la mujer, y la participación política con paridad y alternancia, y también ha impulsado el tema de las naciones originarias, y también el tema de la juventud, es que la juventud tenga ese rol político, social, cultural, que no se le cuarte a la participación, que pueda desenvolverse en todos los escenarios, y es por ello que gracias a esta ley de la juventud, esta generación del 2015, incluso ya son dos gestiones que vemos parlamentarios jóvenes, desde el 2010. Ahora, muchos jóvenes que han impulsado esta ley no tienen la edad que dicen, porque la ley 342, la ley de la juventud, Boliviana nos menciona que ser jóvenes es de 16 a 28 años, pero muchos jóvenes que en su momento impulsaron la ley, muchos jóvenes ahora no tienen, pero son autoridades, y siguen impulsando estas políticas de la juventud. ¿Y cuál es el fondo de esta ley de la juventud? Es que no se le vulnera ningún tipo de derecho a los jóvenes, tienen el derecho a deporte en todos los ámbitos, económicos, sociales, también el tema de justicia, los jóvenes privados de libertad, los jóvenes en situación de calle, los jóvenes con discapacidad, y que desde el órgano ejecutivo se pueden implementar planes y programas para esta población. Ahora nosotros, recientemente, como Ministerio de Justicia, que somos Secretaría Técnica de este Sistema Plurinacional de la Juventud, por la alianza que tenemos con el Consejo Plurinacional de la Juventud, que se ha creado en margen a esta ley, es lo que hemos apoyado, esta Cumbre Nacional de Jóvenes, que ha sido con los Consejos Municipales de la Juventud, y también el día de ayer, que ha sido un encuentro interdepartamental de jóvenes del área rural. Entonces, hemos tenido dos encuentros de fines de semana con la misma visión, porque los jóvenes lo que han solicitado es que trabajaran en sus municipios, porque para ellos, muchos jóvenes actualmente están en la educación secundaria, sus últimos años, pre-promociones, promociones, pero lo que ellos quieren es conocer a fondo las políticas del Estado, ¿no? Y cómo las incorporan en sus municipios, como el Ministerio de Justicia, tenemos unas guías municipales de la juventud, que es una guía muy sencilla para los municipios, para los jóvenes que nos están viendo, que te menciona, cómo te puedes articular en tu municipio, porque eres de Achacachi y no tienes una ley municipal de la juventud, y cuando no tienes una ley municipal de la juventud, no tienes un consejo municipal de la juventud, y no tienes un consejo y no tienes una secretaría, o sea, todo es articulado. Y no se empieza a ver ya los resultados planteados a nivel macro, porque eso se tendría que plasmar ya a través de los mismos consejos, los municipios. Exactamente, incluso este encuentro ha sido muy lindo, porque había jóvenes que decían, yo tengo ley municipal de la juventud, y los otros jóvenes, y cómo lo incorporaste, cómo mi alcalde se ha comprometido, o sea, y se vienen de punata, jóvenes que están en punata, están con su ley municipal. Entonces, era más que todo, ¿cómo has avanzado en tu ley municipal? A propósito de esto que nos dice el ministro, estoy con Manfred también, que está participando en todo ello, y me gustaría que también te vayas presentando un poco, Manfred, ¿en qué sentido? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Cómo ves a los jóvenes como actores importantes también dentro de la misma construcción de la sociedad? Bueno, nosotros venimos de una organización sindical, que es la Confederación Sindical 1-14 Campesiones de Bolivia, bueno, venimos trabajando nosotros ya desde las organizaciones sindicales, asumiendo también roles y desafíos, en parte sindical, las instancias departamentales, regionales, provinciales, y bueno, hemos trabajado con un reto grande también para hacer los encuentros nacionales, y el encuentro interdepartamental que hemos tenido el día de ayer, y el encuentro nacional que han estado participando de los 16 consejos municipales que tenemos a nivel nacional, y los cinco consejos departamentales, que tienen una incidencia grande, podemos nombrar algunos de ellos, por ejemplo, que está trabajando ya entre consejo y la dirección que tiene un departamento, es el departamento de Chuquisate, que tiene un gran avance, después tiene el departamento de Santa Cruz, el departamento de Pando, está trabajando también, y tiene aprobada la ley departamental, el departamento de Potosí, tenemos los municipios con un gran número de porcentaje, puede ser en el norte de Potosí, que se ve también la extrema pobreza de los jóvenes, pero tenemos la incidencia que en esos municipios ya tienen su ley municipal, y también sus consejos municipales, y después viene el departamento de Chuquisaca, con dos municipios, que sería la ciudad de Sucre, después el departamento de Cochabamba, que tiene también, que está haciendo la incidencia, el departamento de municipios de Punata, Tiquipaya, que tiene una fortaleza grande, también el reto muy grande, como yo soy el departamento de Cochabamba, también es que se apruebe la ley departamental de Cochabamba, porque ya tenemos un labrón anteproyecto, que estamos trabajando desde el 2013, cabe mencionarle también que hicimos el comité impulsor, pero ahora estamos con reto y el consejo nacional, entonces un poquito hemos abandonado, pero seguimos impulsando ya desde aquí, desde esa instancia, como también parte del sistema plurianesal de la juventud, entonces implementarlo y ayudarlo. Manfred, yo te quiero preguntar, si tienes que decirme, ¿cuáles son los temas pilares, los temas que más les preocupan a ustedes como jóvenes, que han visto a través de este encuentro, que ha permitido tener criterios de diferentes regiones? ¿Cómo más resumes el tema? Bueno, nosotros hemos visto, y los jóvenes lo han analizado, que no preocuparse, es más que todo el área agro, porque muchos de los jóvenes no quieren emigrar, sino quieren trabajar en el territorio, es un mecanismo, ellos que han propuesto que sea una promoción agropecuaria, en el enfoque territorial, que es un objetivo grande, que nosotros hemos planteado, que presentarlo también al sistema, un programa si es posible, para que se trabaje en los municipios, tanto que no exista la migración, del área rural a la área urbana, es un desafío grande, que tenemos como Consejo Plurinacional de la Juventud, y que han visto también ellos ver incidencia también con la naturaleza, que sufrimos más que todo, y a los que vamos a sufrir son las nuevas generaciones, que estamos en este milenio terminando, entonces ellos han sufrido también que trabajar en ese aspecto, cuidando de la madre naturaleza, entonces que a los jóvenes que vienen de áreas rurales, la preocupación es grande, esa situación, y también enraizarlo en los rasgos culturales, y valores que los jóvenes recuperen, la cultura, la tradición, que nosotros venimos profanando, y bueno, muchos de nosotros, o algunos nos hemos olvidado también nuestro idioma nativo, de madre, porque no hablamos como se debe, entonces esas son las profundidades que se ha trabajado, y también ellos han, o ven que son, que quieren ser reconocidos a nivel gubernamental, pero no solo para ocupar espacios políticos, pero también es necesario, si no han visto que las, que esta generación es una alternativa del desarrollo del país, es una para la construcción a nivel institucional, plural y transparente, en intercultural, entonces, hemos visto temáticas más grandes, y también han visto que nos falta todavía hacer conocer la ley 342, entonces un compromiso como Consejo de Plurinaciones, a llegar todos los municipios para que se implementen, y ahora debe existir incluso una falta de conocimiento en ese sentido, tenemos una ley nacional, la ley de la joventud, y que aspectos de esta ley grande, Marcos, nos permite ir trabajando ya a nivel de las regiones, va a depender del empoderamiento de los jóvenes, Sí, ellos han pedido eso, por ejemplo, yo hacia 2013, 2014, conocía la ley, que estaba en sus inicios, pero yo ya tengo alrededor de 23 años, bueno, los jóvenes que están alrededor de 18 años, 16 años, entonces no conocen, entonces ya, entonces hay que socializar, es un pedido también de los jóvenes que vienen, ahí mismo nos reuníamos, con jóvenes del municipio de Pojo, que vienen a visitar, entonces nos pedían, que vengan a socializar, y bueno, ellos piden un encuentro, bajo el enfoque también, el tema del desarrollo productivo, y el cuidado de la madre tierra, porque los jóvenes del área rural, lo conocen, y trabajan en ese aspecto, no solo en la incidencia, sino los del oriente, los del Chaco, Amazonía, entonces es un trabajo grande, que es un desafío también, que aquí la nuestra hermana viceministra, la primera presidenta del Consejo Plurinacional, y también algún espacio político, que se ha avanzado, y se reconoce, también el trabajo de los jóvenes, que se ha implementado a nivel nacional. Sin duda, Manfredi, de hecho, nos gusta tener criterios, en ese sentido, cuáles son las percepciones de los jóvenes, los jóvenes en las áreas rurales también, en las áreas más alejadas, porque responden también, a necesidades que se tienen, en cada una de las regiones, viceministra, para ir cerrando, es importante que se vaya impulsando esto, en todas las regiones, le decían a Manfredi, porque esto va a necesitar, también un trabajo coordinado, desde el mismo viceministerio, el Ministerio de Justicia, pero esto se tiene que plasmar, uno, con el empoderamiento, de los mismos jóvenes, dos, con el trabajo, de los gobiernos subnacionales. Sí, bueno, es un compromiso, también de los jóvenes, de los diferentes grupos juveniles, del Consejo Plurinacional, pero no te olvides, que también los jóvenes, y lo han dicho nuestros jóvenes, la generación Z, que son jóvenes de 18, 19 años nacidos, nacidos, para los demás jóvenes, que nos están viendo, la generación Z, son nacidos en el año 2000, y están ya actualizados, en tecnología, y es esta población, que nos ha pedido también, las socializaciones, que se puede hacer, algunas aplicaciones virtuales, que también, o sea, tienen otra mirada, y la que nos dice acá, el consejero, es de que, él, ya la conocía a la juventud, porque él, por lo menos la ha leído, pero nuestras generaciones, quieren las aplicaciones rápidas, que les puede decir, derecho a la salud, derecho a la salud, estamos trabajando, como Ministerio de Justicia, en el plan de prevención, de embarazos adolescentes, en los nueve departamentos, y más aún, si son, el carnaval, de hecho, ya la plataforma, de prevención de embarazos, se está realizando, con miras al carnaval, ya están viendo, sus talleres, con los derechos sexuales, y reproductivos, y también prevenir enfermedades, entonces, son diferentes ámbitos, están trabajando, pero lo más importante, de este encuentro, ha sido el fortalecimiento, de esos municipios, y así también, que tengan apoyo, para que sean ellos, puedan promocionar, su liderazgo, han pedido cursos, de formación política, muchos jóvenes, han pedido en los municipios, estos cursos, de formación política, pero no, sino que no sea una charla, sino que sea, más dinámico, y que sea, que te lo dé un joven, para otro joven, eso, de para, ¿no? Eso se va a ver, muy interesante, y quiero agradecer, a la viceministra, por habernos acompañado, a Mambre también, por compartir, parte de la experiencia, que han tenido, y siempre bienvenidos, cuando guste. No, muchas gracias a ti, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, por la invitación.